El Museo Moderno de Sandar el Camino es la nueva propuesta de TEA para trabajar y entender sus colecciones. A través de tres ámbitos intentamos entender cómo la modernidad es probablemente un proyecto fracasado y cómo la única aproximación que podemos tener a las obras es desde la contemporaneidad. Entender la complejidad de las mismas, pero también entender que muchas de las obras que hemos seleccionado niegan incluso la posibilidad de que la historia existe, de que haya un relato lineal en el que nos podamos sentir convocados.